Bueno, parece que queréis hablar, pero al mismo tiempo no queréis hablar. Es como que ahí hay un enfado entre vosotros dos, una torre y una circunstancia, una torre porque al final se prometen cosas que no se hacen. Aquí se quiere tirar la toalla, pero en realidad no se quiere tirar la toalla y es como que aquí algo está sucediendo, mucha frialdad, ¿no? Pero al mismo tiempo de mucha frialdad también algo está empezando a suceder. Lo que sucede es que se ha pasado una circunstancia de que se ha estado mucho tiempo en una impotencia, pero ya es como que eso desaparece, ¿no? El estar encerrado con uno mismo en sus propios pensamientos, aquí hay alguien que quiera hablar. ¿Cómo están las energías? Efectivamente, alguien quiere hablar y bien claro porque aquí tenemos el as de espadas. Se quiere hablar, ¿por qué? Porque esto ya se está haciendo cuesta arriba. Entonces la comunicación no es una comunicación que ya está rota, por lo que se cierra un ciclo y se va a luchar por una nueva vida, por sacar de nuevo brotes de esperanza, brotes de nuevos comienzos, brotes de una nueva ilusión, una nueva casa. Es como podemos decir una persona ya con intención y con la fuerza de lanzarlo todo y empezar de nuevo. Es interesante porque para llegar a ese punto suele costar bastante, pero ya llegar, tocas un fondo que dices ya, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que parecía un problema deja de ser un problema. Veo a una persona trabajando mucho, dejándose llevar por su intuición más bien, porque aquí ha habido un gran aprendizaje y también mucho amor. También mucho amor. Es una tentación, porque hay una tentación, pero una circunstancia de querer aguantar. Es una situación de apariencia. Es una circunstancia de, pues vamos a ser amigos. No me gusta lo que estoy viendo, porque estoy viendo una persona que es como que está mostrando, aquí estoy viendo una persona falsa. Una persona que está queriendo mostrar amabilidad, mostrar amabilidad, amistad. Pero en realidad, mira lo que hay, no es lo que quiere. Aquí hay apariencias. Aquí algo se está manifestando, esa frialdad, porque era como una cadena dolienta, con mucho fuego, pero se convierte en una verdad, en un apartar los obstáculos, en una sanación, en quitar todo lo que estorba y empezar a manifestar una liberación. Aquí estoy viendo una sanación de alguien, un cambio radical en el que empieza una nueva historia. Aquí veo una circunstancia de estarle dándole luz a las sombras y queriendo dar grandes saltos, pero al final es como que aquí estoy viendo a alguien que no es capaz de decir, se acabó. Sin embargo, esa persona que no está siendo capaz de decir, se acabó, la otra parte está en una circunstancia de desamor. Porque una persona no es capaz de irse, pero la otra está dándose cuenta de que no es capaz de irse, se quiere ir, y que todo lo que hace es poder quedar bien, pero se ve, energéticamente se nota que ahí ya no hay nada. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van estas energías de las almas y amas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías? ¿Hacia dónde van las energías de las almas y amas gemelas? ¡No! ¿Hacia dónde van las energías de las almas? ¡No! ¡No! Vale, pues aquí nos están hablando de por qué es esa forma de comportarse. Se comporta de esa forma porque sabe que si dice lo que siente, que es que ya no quiere estar ahí, se viene todo abajo y necesita tiempo para restaurarse. Por eso sigue sonriendo, aunque es todo una apariencia y además al mismo tiempo es que claro, es que hay guerra, o sea, es que energéticamente se nota. Entonces en un momento dado es como que baja la guardia, pero en realidad está, vamos, con mucho movimiento. ¿Por qué no habla? Porque sabe que todo se viene al suelo y necesita, pues ya te digo. Necesita tiempo para empoderarse. Cerrar un ciclo, pero empezar uno nuevo empoderado o empoderada, ¿no? O sea, ya sin miedo a que todo se venga abajo. A encontrarse, no quiere encontrarse en una ruina, quiere encontrarse fuerte para poder cerrar un ciclo. Busca seguridad. El poder sentirse libre, libre, y poder así, de esa forma, ser valiente para dejar ese lugar y ser. O sea, poder quitar a estas personas del medio. Podemos decir que lo que está haciendo es una estrategia pura y dura, porque si se rompe todo de golpe, se queda en la ruina y prefiere hacer las cosas con sutileza para no verse de esa forma, de esa manera. O sea, poder dar portazo, pero dar un portazo bien y ahí te quedas, pero con el bolsillo lleno o con una dinámica para poder hacer frente a lo que viene, ¿no? No encontrarse en la calle. Y desamparado o desamparada. Esta es una situación karmática que conozco perfectamente. Porque se está taladrando la mente una cosa mala. Porque ahí hay alguien que le está ofreciendo y es como que está aparentando, ¿no? Aparenta como que todo está bien, que es una persona que no le falta, o sea, manifiesta todo lo contrario de lo que es. Porque en realidad es una... Aquí está la carta del miserable que nos habla de que lo que busca es no tener ningún tipo de preocupación económica y lo que muestra es totalmente lo contrario. Como que esta persona problemas económicos no tiene ninguno. Entonces, es como que ahí... Esto es una situación... Vamos a ver. Esto para entenderlo hay que profumizar un poquito. Porque es una persona que aparenta que no le falta de nada, que está ahí en una circunstancia de recibiendo lo que le están dando, pero en realidad, o sea, le están dando amor, pero en realidad no quiere amor. Es decir, la única... Está ahí por interés. Así de claro. Está ahí por interés. Ya está. Y lo sabe. Entonces, esto es algo karmático que se le viene en contra, que está totalmente dolido, dolida, con muchísima rabia, aunque aparentemente parece que está tranquilo, tranquila, y lo sabe. Lo sabe, o sea, porque está con guerra consigo mismo. Entonces, esto es un interés. Madre mía. Se queda con nada. ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer de él o de ella? El que le abandonen le aterra. Quiere ser esta persona quien abandone, pero nunca ser abandonado. O abandonada. Y el día que salga de ahí, que sea por la puerta grande. Porque quiere mantener el mismo estatus o nivel que tiene en este momento. Porque el estar con otras personas que le han visto en un nivel, el que le vean en un nivel inferior, para esta persona sería horrible. De hecho, sería darle un fuerte golpe a su ego. Voy a continuar. Ahí está. Ahora, el ego. Algo está ocurriendo. Aquí algo se está descongelando, porque aquí ninguno de los dos quiere soltar la plata. O el oro, mejor dicho. Porque si sueltan el oro, se le cierran las puertas de muchos sitios. Entonces, esa frialdad, hay que mantenerla un poco controlada, porque si no, se pueden perder muchas cosas. Tú, fíjate. Ahí hay una malvada persona. También hay una mala, hay una separación y una muerte. Es decir, por ambas partes se están dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Ya te he dicho en un principio. Es decir, es como que energéticamente no se puede disimular. Tú, aparentemente, puedes disimular y puedes negar y todo lo que quieras jugar con esa ambigüedad, pero energéticamente no se puede negar. Entonces, por una parte, se está agarrando porque no quiere perder ni que le cierren las puertas. Y por otra parte, ya se está dando cuenta y está como a la defensiva. Vamos a ver por dónde le puedo dar, o sea, darle un corte a esto y se acaba la historia. Es como que está esperando a que meta la pata en alguna circunstancia para decir, venga, se acaba la historia. Se acaba la historia. Porque, en realidad, es una competencia que están teniendo de poder y una circunstancia de que, en realidad, están juntos, pero se sienten muy solos. A ver quién cae primero. Date cuenta qué cara. Ahí, mmm, qué bien, qué gusto, ahí tengo, tiene toda la abundancia que necesita, pero en realidad, bah, ¿para qué quiero todo esto? Tengo que compartir todo esto con esta persona que ya está ahí como pájaro muerto. Ya no le motiva ni nada por el estilo. Y, sin embargo, aparenta otra cosa. ¿Por qué? Porque no quiere perder el control, no quiere perder el poder. Ahí hay muchas creencias. Ahí está esa situación de seguir alimentando ese ego, seguir dando tentaciones, recogiendo esas tentaciones. Es decir, aquí hay un juego entre estas dos personas brutal. Y aquí tenemos el sumo sacerdote. Es decir, viene una transformación muy grande. Aquí hay muchas creencias. O sea, las creencias tienen que desaparecer. Es como, vamos a suponer, es como una persona a un gatito alimentándole y dándole todos los caprichos. ¿Qué pasa? Que el gatito no se va. Hay un interés mutuo. De supervivencia. Me dice, hay un interés de supervivencia. Por eso le dice a todo que sí, pero luego hace lo que quiere. Aquí viene una gran verdad, un gran cambio, porque te voy a decir una cosa. En cuanto empiecen a decir, esta persona que le da la tentación, esta persona que finalmente las creencias desaparecen, también va a venir un cambio radical en el que cuando venga a pedir para pagar las cuentas, le va a decir, solo tienes para ella o para él y no para la otra persona. Es decir, el grifo se le va a cortar y, pues bueno, si quieres pagarte las cuentas, te las pagas tú. Porque ya dices una cosa o ya haces otra totalmente diferente. Poco a poco es como que está haciendo un cambio, pero esta otra persona tonta no es. Entonces, está intentando equilibrar algo que no tiene equilibrio, que aquí se va a dar un trompazo, porque al final busca un reconocimiento, busca un cambio. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia elevar el nivel de conciencia y mirar por sí mismo? Vale, pues tiene que ser valiente. Tiene mucha rabia. Pero bueno, perfectamente sabe lo que está bien y lo que está mal. Y aquí hay una circunstancia de estar siempre en guerra. También espiándose. Tú no te cuentas, qué ego. Una lucha de egos brutal. Esto es todo muy materialista. Muy materialista todo lo que estamos viendo. Porque por una parte alguien no quiere perder y por la otra parte, como hay creencia, pues ahí está alimentando esa creencia, alimentando ese ego. O sea. Como habrás podido ver a lo largo de la lectura, copas brillan por su ausencia. Pero el tema material, vamos. Vale, pues me voy al Casanova y vamos a ver. Hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo. ¿Sobre las almas llamas gemelas? Hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo. ¿Sobre las almas llamas gemelas? Hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo. Mira. Estamos hablando de que las copas brillan por su ausencia y la primera que nos sale es el as de copas. Bueno, a mí lo que me ha dicho es, esta persona se va a poner en contacto contigo para... No te lo va a decir. O sea, se va a poner en contacto contigo, pero apareciendo. O sea, esto es una sorpresa. Esta persona quiere aparecer en tu vida porque quiere ver la cara que pones cuando le ves y empezar una nueva historia. Pero es algo que no dice. La fuerza del amor. ¿Por qué no te llama? ¿Por qué va a aparecer? Porque tiene miedo a que le hables de cosas dolorosas. Entonces, para no estar dándole vueltas al asunto, aparece. Además, te invita a irse de viaje. ¿Quiere pasar tiempo contigo? Ahí le veo trabajándose porque veo que esta persona está en una circunstancia de que le encantaría estar contigo en la intimidad, pero al mismo tiempo piensa que se quiere tomar las cosas de diferente forma y en serio. Es decir, que esto lo va a dejar de lado si es posible. El as de pentácolos. Va a tener que ser valiente para dejar las preocupaciones de lado si realmente quiere tener una relación contigo. Quiere saber si tú también la quieres tener con él o con ella y empezar de nuevo. A mí lo que me está reflejando con esto es que esta persona está con una dualidad increíble. Increíble. Por eso está con esa guerra interna tan grande. Lo que realmente esta persona necesita es una liberación y el agarrarse tanto al mundo material es totalmente lo contrario a lo que está recibiendo. Se agarra a esa llama, a ese le gustaría, esto es lo que va a hacer todo lo que se proyecta consigo mismo en el momento en que pueda conseguir lo que quiere. Y ese conseguir lo que quiere en esa materia, lo único que está consiguiendo es tirarse más tierra encima. Enterrándose a sí mismo, podríamos decir. Aquí quieres. ¿Qué pasa? Tus energías les seducen. Se pone bastante bravo o brava cuando piensa contigo, le encantaría pasárselo bien, pero decirte esto es como que le da bastante vergüenza. Todo esto son reflexiones que se hace él o ella mismo. Él cómo te va a ir a decir, oye cariño, me pones a 100 y claro, después de todo, cómo no, entonces esto es algo que intenta limpiar de su mente. ¿Cómo te va a decir esto? Me gustaría cogerte por detrás, hacer cosas nuevas. Pero al mismo tiempo es como que es una persona bastante agarrada por lo que estoy viendo. Le cuesta mucho o está en una situación en la que le gustaría hacer cosas muy exuberantes, pero en realidad no alcanza ese nivel y se viene abajo. Y esto es una persona muy soñadora, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que no acepta su posición o no quiere ver su posición o no sueña a razón de su posición. Es decir, me gustaría hacer grandes cosas, pero por la condición con la que vive, pues se tiene que conformar en dar un pequeño paseo por el campo cerca de su casa. Y quisiera dar más, entonces, como no puedes, como si lo que le puede dar no fuera suficiente. Como si eso no sirviera para ser felices, a veces no hacen falta grandes cosas para una persona ser feliz, porque la felicidad no está en las cosas, sino en uno mismo. Te puedes pasar la vida buscando la felicidad y cuando te das cuenta que la felicidad está en ti, dices, wow, ¿para qué me he ido tan lejos? Estaba tan cerca. Esto lo dice mucho, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo queda esto. No sabéis cómo queda esto. Se hace charlas consigo, se hace a sí mismo muchas charlas. Es como si hablara contigo. Te mereces mucho. Y te ha dado muy poco. Pero ya no a nivel material. Porque todo el amor que tú a esta persona le has dado, él lo transforma con recompensarte con algo material. Pero en realidad no es esa la fórmula. La fórmula es en que te hable de lo que siente en realidad. De lo que sueña, porque esta persona sueña contigo. Y ahí está en una circunstancia de intentar lavar y clarificar sus pensamientos porque no sabe nada de ti y le encantaría hablarte. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Y aquí está en la circunstancia de la palabra. Gracias.